Al concluir el presente año, se deberá haber intervenido en más de 2.000 casos en los centros de mediación y solución de controversias, señala el titular de esta dependencia del Poder Judicial del Estado. La última estadística que tengo es de hace dos semanas y andábamos por los 1.989 asuntos aperturados y con acuerdo de mediación en todo el Estado. Seguramente esta semana, ya dos semanas de distancia, ya debemos haber pasado el número de los 2.000. El año pasado llegamos a 2.400. Este año también vamos a llegar y seguramente vamos a superar el número de asuntos aperturados y concluidos con acuerdo de mediación. Ahora, respecto del acuerdo de mediación, les tengo que decir que según nuestro seguimiento, tenemos seguimiento de los acuerdos, tenemos un cumplimiento de más del 90% de los acuerdos de mediación. Esto es, no se tiene que obligar a las personas a cumplir el convenio porque lo cumplen de manera espontánea. En el caso de la mediación, a los actores mencionó que no se les obliga. Hay que decir que la mediación penal, la conciliación penal, los procedimientos alternativos penales no son obligatorios para las partes. A nadie se le puede obligar a hacer mediación penal. De hecho, no se le puede obligar a hacer a nadie mediación en ninguna de las materias. Son voluntarios los procedimientos. Con imágenes de Miguel Cerda, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.